Este es un saludo muy especial a toda la gente que escucha y que mira y que ve y que se ríe con la gente de La Mira con Cariño. Mi nombre es Edwin Román, Black Tiger GT en las redes sociales, pueden encontrarme allí. Pero lo más importante es que hay canciones que enojan y hay canciones que dan risa. Y aunque ustedes vean y sientan que hay humo, no me estoy quemando. Saludos a la gente garífuna. ¡Gracias!